ForFan Gaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Me pegó peda nubia. ¿Lizamos? Si. Espérate quieto Peti, usted también. Tienes 100 diarias. Yo tiro como fragmentación ahí acá. Va F1, va. Un poco las bolitas. Vamos, vamos al costadito allá. Acá, acá, acá. No, no, no. Ahí, ahí, cura ahí. Estoy dando cuervo. Granada. Ojo la torreta. Granada, cuervo, granada, cuervo. Si, si, cae, cae. Cayó. Cura ahí. Marce, 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 Marce. Estoy prendido fuego, inmunidad nubia. Ahí, hay granada ahí. Cura ahí, Pablo. Cura ahí, Pablo. Cura ahí, Pablo. Cayó, 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 cayó. Pará. Hay que campearla allá arriba, que no pueden tirar bolitas. Vamos allá arriba. Vamos allá arriba. O vamos a correrla, que vamos peleando de mientras quieren. No, vamos a correrla, vamos a correrla. No, no, no. Tengo que caminarme la cura. Ah, atrás, atrás, atrás. Está ahí atrás. Está, vamos a pasar acá, boludo. Si no, no nos van a joder los bichos. No, no. Hay que atraer de los bichos. Pasamos por Midtown. Me Down, y lo peleemos después de pasar. Tengo ult, tíos. Dejo estación, avisen. Dale, dale, rompe Dejo la mia en cualquier momento Tiro, cura al aire, pasen por mi Hasta los competidores le clave las tiki en la pura cabeza y sigue disparando Cachi, curate, cachi Curate cachi, por un arazo No, 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 estas loco, me van a meter un botiquín al pedo Ahí va, 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 coso Curate cachi Escucha cachi Ahora, ahora, ahora hay que pelear, mirad, está en la cara chico de puta, boludo. Sí, boludo, ojo a esa conmoción ahí. Acá viene uno por la... La de Spartan. Yo, bien. Yo. ¿Quién me bajó? No sé, tiro ulti. No sé, pero... El BF1, BF1. Vienen bolitas, o no? Cura adelante, Anubi. Tenemos los bichos atrás, sí. Sí, no, salgamos de nuevo. Vamos, vamos a las puertas allá arriba. Ahí en las puertas hacemos cuello de botella. Acá. Acá donde pelean, dónde? Puerta de afuera. Salimos, que se seguí nomás. Dale. Agarramos la puerta acá. No, yo pasé a donde para la estación ahora. Le voy a tirar flash. Le voy a tirar pulso de esconder, pulso de esconder. Dale. No se muestren, no se muestren. Sí, acá lo agarramos. ¿Vienen? Son bichos. Bichos de mierda. Pégale al... eso. Hay uno atrás, eh? Va a nipear. Guarda la granada. Uy, mirá que bien, boludo. Mantengas eso recurado todo el tiempo. Sí. Tienen azul y vamos a rushearlo. Puede ser, eh? Cae uno. Vamos, pará. No la tires todavía. Cayó uno, cayó uno. Cayó uno, cayó uno. No, me lo sacó. Va granada ahí adelante. Cura ahí adelante. Cae BF. Cae. Tengo colmoción, tengo colmoción. Uy, nada. Se tiraron azul. Eh... Azul, 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 azul. No tengo yo. Yo, ahí. Cura. Bien, perfecto. BVF, BVF. Cura acá. Ahí está. Despartan, despertan. Cae. Buenísima. Perfecto. Le saco el daño, me pongo azul. Sigamos arriba. Listo. Uy, acá hay gente. A ver. No, no. Rompe ahora. Una verde. Un pulso. No viene nadie. No. Solo el helicóptero. Sigamos, sigamos. Vamos a correr. Un poquito adelante. Tira pulso. Nos escondemos. Y le bajo con una... Bajete. Espartan. ¿Por quién está en Espartan? Che, acá no es. No. Acá, 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 acá. Tira pulso. No, no, no. Ahora, dale. Estamos atrás nosotros. Vamos atrás con Kachi lejos. Va, colmoción. Ya adelante. Ah. Suave, pues. No. Va, fuego. Va, cura. Va, cura. Va, cura. Seeker, seeker. Eso. Tiraron azul, tiraron azul. Morante, morante, hasta que se le vaya el azul. Corre, cae, 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 cae. Ahí, acá. Cuervo, cuervo, cuervo. Tiraron daño, tiraron daño. Ahí, cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Cae, cae, cae. Ahí. Reventa estación. Listo. Cuervo. Como la griché del cuervo. Guarda que hay blanquito también. Bien. ¿Le damos a este Spartan? No, 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 no. Estoy cero de pasar. No, 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 no. No, no, no. No, no tenemos botiquines. De las bolitas. ¿Dónde está? Acá, le limpio la cara. Se corrió. No. ¿Qué pasó? Por ahí. Al Capone, mira. Este es Uruguayo. ¿Es Uruguayo? Sí. No me estrus, no me estrus. Cuervo está lagueado. ¿Cómo se va? Cuervo está lagueadísimo. Mira, mira. No me estrus, no me estrus. Estamos chiqueados. ¡Uy! ¡Ese daño de una! Estamos chiqueados. ¡Tiro defensa! Buena. Anubi, cura. Acá, atrás. Acá es loca. Dale. Voy, voy, voy. ¡Curanme, curanme! ¡Curanme, curanme! ¡Cuervo! ¡Cuervo! Cuervo, lo tengo. Hay uno snipeando de afuera. Uy, como cayó. ¡Pobrecito! Ahí va. Ahí salió uno. ¡Le tongué, le tongué! ¡Le murió solo en el aire! ¡Ché! Estos no salen más acá, van a venir por atrás. Sí, 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 sí. Hay que salir de acá, pues nos van a cerrar. Lo veo patinando en el lugar. Acá hay un lugarcito para ir. Acá, acá, acá. A ver, vengan, vengan. Cache que es. Sí. Ojo. Viene bolita. Es oscura. Venga, 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 venga. Vienen todos ahí, boludo. Vienen todos. Acá, acá. Acá creo que es un lugar. Vienen bolitas. Eh, voy a dar esa torreta en la escalera para que le agarre la bolita. ¿Acá? Sí, sí, sí. Ahí. La desquiela. Deparen granada. Sí, buena, Cache. Ahí va. Va granada. Agarrá la torreta. Yo he ido atrás, yo he ido atrás. Dale. Vale. Las bolitas, ojo. No, tienen dos bolitas, boludo. Tienen dos. Vamos por la torreta. Vámonos, vámonos. Cuidado que no vayamos. Bueno, no, no, aguantamos acá. Van granada, van granada. Si hay defensa, ¿me puedo poner un dañito? Yo tengo defensa, yo tengo defensa. Van a venir bolitas en cualquier momento, eh. Me pase a dispararle. Eh, no, vayas un poquito más atrás. Tienen las tiquis. Sí. No, pero está la torreta ahí. Que vengan un poquito más atrás cuando vengan las bolitas. Estamos tiqueados. Estamos tiqueados. Dale, tú estaciona, Luis, por favor. Dale. Dejo que nos van a hacer sanguchito, eh. Yo diría de Rouger. Yo me voy atrás. Pero con defensa, si no, no. Sí, sí, sí. Tengo defensa. ¿Está estiqueada la cosa de ellos? Después de estación. Viene uno... Ah, Alejandro, ¿qué hace, boludo? Marce, Marce, Marce. Perdón, perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos con defensa. Tiraron a azul, tiraron a azul. Pará, pará, pará. Tiraron a azul, tiraron a azul. Esperá, esperá, esperá. Sí, sí, sí. Mirá, boludo. Pongo estación, eh. Eh, muévanse, muévanse nomás. Vengan para acá, vengan para acá. Tengo cura, tengo cura. Lo nidas. Dale, dale. Dejo torreta acá. No, me baja, me baja, me baja, me baja, me baja. Va, ulti. Vamos, vamos, vamos con azul, vamos con azul. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Cayo, cao, cayo, cao. Ah, bravo. Push, push, push. Tengo cura a mí, cura a mí. Hay bichas ahí también. Suban, suban de nuevo, suban de nuevo. Se nos va la azul. Buenísima. Me hicieron pecar eso. Yo tengo defensa, eh. Tiene. Está lindo, eh. Va a dar verde. Yo tiré verde y parece que a Yuruba ni le llegó la verde. Viste, boludo. ¿Qué vamos a ver el fin? Desean, boludo. Desean, sí. Vos decís. No, no, no. Vamos para allá, dijiste. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos a los... ¿Los PK? Sí, sí. Un par de monanas, ¿verdad? Un botiquincito. Vamos por acá. Yo tengo verde. Dale. Yo tengo casi la mitad de la azul cargada. Tengo tres botiquines. Tengo un palmoción. También morir, no me importa. Así que si quieren morir, morir. Oh, oh, oh. Uy, mirá. Eso mismo. Verde, verde, Gachi, verde. No, no. Por nota con un pulso, viste, polvo. Cayó, 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 cayó. De verdad, con esta última... Apapá, para mí, para mí. Pará, ¿cuánto va a bancar este tipo, boludo? Me cayó. Nada. Dos veces la torreta... Vienen nosotros, vienen nosotros, venga para acá. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. Uy, las bolitas casi me bajan. Para abajo, para abajo, chicos. No, estoy quemado, eh. Voy a tener que usar botiquincito. Puta madre. Sí. Uy, no, acá no, del otro lado, del otro lado. No, nos van a agarrar. Bueno, bueno, vamos, andámoslo por acá. Lo que pasa es que nos agarramos todos los bichos acá. Sí, pero no importa ahora. Sí, pero no importa ahora. Ahora bajamos y nos vamos para la derecha. Dale. No, para la derecha no hay. Para la izquierda tenemos que ir nomás. Pero está cerrado. ¿Sabes dónde podemos ir? Acá a la izquierda. Y acá, nos quedamos acá. Dale. Dale. Ojo con las bolitas, eh. Tengo un botiquín solo. Si no, bajemos y vamos por los túneles, cualquiera. Ahí vienen, eh. Están ahí todos. Tengo inmunidad atrás. Voy a ir a tirar conmoción ahí. Conmoción. Dale. Caos, 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 caos. Ayúdamos. Tengo inmunidad acá. Está hecho otra vez. Uy, no. Recibito el daño golpe. Me revivo solo. Ustedes curanse, boludo. Cúranse. Eh, cura acá, cura acá, cura acá. Tuve que matar al Alejandro que te estaba disparando, boludo. Dale. Tira un daño, tira un daño, tira un daño. Recibito a estación. Conmocionados, conmocionados. Dale, 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 dale. Va otra conmoción. Cayó. Va granada ahí. Dale. Cura acá, cura acá, cura acá. Granada en la esquina. Cura ahí abajo. Cura ahí abajo. BVF, BVF. Ahí, murió, murió. Tengo estación acá. Estoy, estoy coso, boludo, interrumpido. Cura acá. No, no. Estoy incendiado. ¿Por qué estoy incendiado? Tiene la estación con las bolitas de mierda. Cura en mierda. Ahí viene. Ojo. Cura acá. Cura en mí, cura en mí, cura en mí. Curita? Mierda. Curita, curita, curita. No tengo, no tengo. Vamos a salir de acá, boludo. Sí, sí, vamos a salir de acá. No, bichos de mierda. No sé si vamos a pasar por los bichos. No, 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 no. Me matan, eh. Puta madre. Una cura al aire, por favor. Cura acá, al aire. Al aire. Llegamos. Dale, dale, dale. Te tiro... eso. Llegale acá. Uy, muchacho. Cura ahí, Leonidas. Pegan mucho los bichos, boludo. Sí. Me saqué el médico, eh. Vamos a irla, boludo. Yo no tengo botiquines, eh. Sí, hay que correr, hay que correr. Me puse el Final Measure y con pulso. Ah, por el, tengo el pulso. Yo voy a tener azul, en unos segundos. Yo tengo azul, yo tengo azul. Está buenísimo. Entonces, le pongo verde. ¿Podríamos bajar otra vez? No creo que vengan por el túnel. Bueno, no, no. Ya queda poquito, vamos. Vamos por allá adentro. Por los dos si los topamos o no. Vamos por allá adentro, mi hermano. Dale. Ojo de puta, le habrá sobrevivido. No sé dónde me metí, boludo. No, yo también. Acá, acá. Listo. Se la cobré. Ojo, gente acá, gente acá. El Alejandro, boludo. Uy, estás un D-Day, boludo. Sí, estás un D-Day. Hace el Glistar, ¿sí? Va a curar ahí, Kachi. Vino, vino, vino. Por esa punta mala ese, boludo. Sí, boludo. Por eso tiene que usar D-Day. Si llega a usar un Sniper que tiene que disparar a la vez. Pasa. Agachate y rendite. Está haciendo el glitch. Está haciendo el glitch. Bien. Mirá, mirá, mirá. No, qué asco. Me imagino a ese muchacho usando un Sniper normal, boludo. Falo. No. Es muy alto. Sniper. ¡Gracias!